Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso, o mejor dicho, a este juego de geocaching en el que vamos a aprender a utilizar nuestro GPS para jugar. No todo va a ser seguir rutas o buscar lugares de interés. Ahora lo que vamos a hacer es unirnos a la mayor búsqueda de tesoros del mundo, que es el geocaching. El geocaching, bueno, principalmente es buscar diferentes cajas o envases con cosas y una libreta y un papel donde vamos a tener que apuntar cómo hemos llegado, cómo hemos encontrado ese lugar. Y bueno, todo esto te lo voy a enseñar en las lecciones prácticas. Ahora lo que quiero es que nos metamos en la web de geocaching.com y nos demos de alta. Tenemos aquí el apartado de regístrate y el de conexión. Si vamos a empezar con esto del geocaching, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Aquí hay varias formas de registro, con una cuenta que tengamos de Gmail en Google, con nuestra cuenta de Facebook, con nuestra cuenta de Apple o con un correo electrónico. Eso sí, vamos a tener que poner un nombre de usuario que es el que nos va a aparecer de perfil y luego una contraseña. Este nombre de usuario también lo vamos a utilizar para la aplicación móvil. Una vez que nos hemos dado de alta, pues ya nos ponemos conectar. Metemos aquí nuestro nombre de usuario y contraseña e iniciamos la sesión. Como ves, ya aparezco aquí en el club del GPS. Pinchando sobre la foto vemos nuestro perfil. Este perfil es nuevo, lo he creado para este curso para que veáis cómo se va completando. Si vemos en ver perfil, pues ya ves que tengo cero cachés encontrados. Bueno, es que estoy en mi residencia en Aranchasu. Bueno, acerca de, pues bueno, información del perfil. Hola, soy Iñaki Antón Zubiaga del Club del GPS. Pues nada, esto es un perfil que podéis completar pinchando aquí en Editar. Usuario, ubicación, todo esto lo podéis cambiar. Acerca de, pues ponéis el texto que queráis. El título en los foros, cómo queréis que aparezca vuestro nombre en los foros, eso lo podéis cambiar. Y la firma, cuando escribáis en los foros, pues bueno, ahora aparecerá una pequeña firma, pues la mía es esta. Dais a guardar cambios. Luego podéis cambiar la contraseña. La ubicación donde vives, si la quieres poner. Preferencias de correo. Esto es importante porque para que nos lleguen avisos cuando alguien comente nuestros hallazgos o cachés que tengamos escondidos. Mostrar la dirección en correo público. Bueno, eso lo tengo desconectado para que nadie vea mi correo electrónico. Boletín. Envíame noticias de geocaching. Venga, voy a poner que sí. Educación. Envíame últimos consejos y trucos de geocaching. Vale, pues también. Esto ya es más importante, pues envíame un mensaje cuando tenga menciones, cuando alguien me menciona en algún registro. Y el centro de mensajes, pues envíame una notificación cada vez que reciba un mensaje. Pues bueno, eso también tenemos que tenerlo activado. Autorizaciones. Son las autorizaciones que hemos dado. Yo le he dado a Loregon 750 a mi GPS. Y luego también, pues bueno, al instalar las aplicaciones, pues también le das el permiso de utilizar esa aplicación. Luego, cookies, que habremos aceptado al darnos de alta. Suscripción. Esto quiere decir, como cualquier otro juego, pues tiene su apartado premium. Que le da un plus al juego básico, que es el que vamos a utilizar. Luego ya veremos si nos damos de alta en el premium y vemos cómo funciona. Pero por ahora, con el básico, para encontrar geocaches básicos, pues nos va a servir. Aquí nos aparece, pues el geocaches básicos, pues está en la cuenta básica y en la premium. La premium luego, pues ya tiene, que te van a aparecer en el mapa, pues geocaches ya más avanzados, de difícil acceso, más pequeños, los nuevos, etc. Luego, en el básico también vamos a tener, que vamos a recibir mensajes y que vamos a poder utilizarlo en una búsqueda mundial. Nos va a servir para todo el mundo. Luego aquí ya hay más más opciones, que ya todas son para el premium. Y el premium, ¿qué cuesta? Pues 29 euros al año o 10 euros cada tres meses. Luego en preferencias, pues bueno, idioma español, la zona horaria en la que estamos. Aquí, pues yo voy a elegir Madrid. Luego, unidades métricas, el formato de la fecha, versión de GPX, bueno, eso da igual. Mostrar las fotos de perfil de otros geocachers en los registros, sí. Bloquear solicitudes de amistad de otros geocachers, pues bueno, esto no lo vamos a bloquear. Mostrar mi actividad en el panel de control de mis amigos, decirle que sí. Guardamos cambios. Y bueno, ya tenemos la cuenta configurada. Aquí le podríamos poner una otra foto con este tamaño o superior, pues bueno, elegís una foto de portada y listo. Como ves, es muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es instalar la aplicación móvil que utilizaremos luego en la calle. También te voy a enseñar cómo utilizar el GPS, pero lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra tienda de aplicaciones e instalar esta aplicación en nuestro teléfono. En el buscador buscamos geocaching. Esta que tiene el logotipo verde es la que vamos a instalar. Ya vemos que tiene más de 10 millones de descargas. Venga, instalar. Vale, ya la tenemos instalada. Vamos a abrirla. Bueno, ya tenemos la aplicación instalada y ahora nos dice que si queremos crear una nueva cuenta o conexión si ya tenemos la cuenta creada. Yo como en internet en la web de geocaching ya me he creado mi usuario pues bueno, le daría conexión. De lo contrario, pues a nueva cuenta. Bien, meto el nombre de usuario y ahora la contraseña y pulsamos a la conexión. Bueno, ya ves que tienes más de 3 millones de geocaches por el mundo. Únete a la comunidad. Vale, estoy entusiasmado. Ya me he unido. Cualquier actividad al aire libre de geocaching puede ser peligroso. Presta atención a los rodeadores mientras juegas. Vamos a ir mirando la pantalla todo el rato. También hay que mirar alrededor el coche sobre todo si vamos por las ciudades. Asegúrate de tener activados los servicios de posicionamiento. Eso es que vas a tener que tener por supuesto la opción del GPS de tu teléfono activada para que localice tu posición la aplicación. Por supuesto, permitiremos que geocaching vea nuestra ubicación. Hay geocaches escondidos por todas partes. Busca uno cerca de ti. Bueno. El geocache es un contenedor físico escondido al aire libre que dentro, pues ya, como te he explicado, pues tiene objetos y sobre todo una lista, un papel donde apuntaremos nuestra llegada. La aplicación es muy sencilla. Aparece una imagen de satelital donde aparecen los geocaches posicionados. Luego también teníamos la opción de registrar el geocache una vez que lo hemos encontrado. Bueno, si vemos cualquiera de ellos. Venga, este por ejemplo. Pulsamos sobre él. Bien, nos aparece como qué nombre le han puesto. Colocado, pues por Miguel y Almudena. Descripción. Pues un precioso paseo entre los bosques de vidia y limona. La senda pequeña entre árboles. Llevar máquina de escribir. Imagino que querrá decir llevar un bolígrafo. Luego aquí también tenemos el botón de pista muy importante porque cuando lleguemos al lugar para encontrar el geocache vamos a tener que leer la pista. Este concretamente lo han puesto en euskera. Nos dice que en la zona donde está el geocache pues que vive un pájaro. Pues bueno, imagino que habrá un nido o cualquier cosa. Esa es la pista que nos han dejado. Luego también han podido meter fotos. Bueno, han puesto una. Esta, pues puede ser del lugar donde está al lado de esa señal. Pues los atributos pues es recomendado para niños. Se admiten perros disponible todo el día. Se tarda menos de una hora y caminata considerable. Pues bueno, parece que hay que dar un paseo para llegar a él. Luego también arriba tenemos el botón de registrar. Aquí le diríamos a encontrado como que lo hemos encontrado pero como no hemos estado allí pues nada. Y navegar pues una vez que estamos cerca de él pues le damos a navegar y una línea recta y nos marcará una línea recta desde nuestra posición en ese punto azul hasta el lugar donde está el geocache. Aquí me pone que está a 5,6 kilómetros. Lo que voy a hacer va a ser ir a otro geocache cercano a mi casa y te muestraré cómo funciona. Bueno, ya tenemos la aplicación pero como te digo yo creo que es mejor luego trabajar con el ordenador. Aquí lo podemos hacer todo registrar el geocache etc. Ya lo veremos luego cómo se hace pero bueno ahí me gusta más utilizar el ordenador. Una vez en la web y estamos dados de alta también nos aparece pues ciertas ventanas como eventos geocaches favoritos actualizar los geocaches caches más recientes pero todo esto es para la función premium como ves aquí luego el blog oficial de geocaching está muy bien para leer noticias etc. Vamos a ir al mapa a buscar geocaches cercanos a nosotros tendríamos que poner el lugar donde queremos encontrar geocaches donde la ciudad que vamos a visitar o donde vivimos le damos al botón de buscar en esta zona aquí hay tres que son los que voy a ir a buscar luego en cuanto grabe este vídeo en la cueva de Valchola Gentilsubi Garallo ahora aquí al pulsar caché Garallo pues ya ves que me aparecen mensajes de la gente esto está muy bien leer por si te aparecen pistas antes de ir a buscarlo vamos a ver el de la cueva y sobre todo el mirar la fecha en la que se ha encontrado por última vez y ver que está en perfecto estado este es de hace un año bueno precioso paseo para firmar tres cachés en la zona vale este concretamente es hace un año igual le ha pasado algo al caché vamos a buscar otro este es de este año pues bueno te dice que el papel está mojado pero hace dos meses que ha habido una persona seguido fue otra vale este parece que está el de la cueva hace un año y este de la cima también de la cima de garallo pues fue hace un año pero bueno es lo que tenéis que hacer mirar un poco los comentarios que se encuentre el caché de lo contrario si no se encuentra también lo suelen desactivar estos están activos o sea no tiene por qué haber ninguna pega así que igual lo que vamos a hacer es salir a la calle y buscarlos bueno ya te he explicado un poco con el funcionamiento de la página web un poco el funcionamiento de la aplicación del teléfono nada ahora vamos a ir a la calle a ver cómo funciona esto del geocaching y también en lecciones próximas te mostraré cómo utilizar el gps en esto del geocaching que como seguro que has visto en la configuración habrá un apartado que tengas para el geocaching un saludo y vamos para la calle que nos esperan esos tres cachés venga vamos